Así es Vení a la caja de 100 Pues bueno, hoy toca Probar a los 3 épicos Davids Que es Albertini Debe decir Ambrosini Albertini y Nedvecito Deu, ya saben Los entrenamientos los estamos dando en los live Pero pues aquí vamos a ver el rendimiento De estos muchachones Vamos a ver Que tal revan Vamos a ver, vamos a los Los voy a usar a posición, esta vez Vamos a ver que podemos hacer con la pose Así es que ya saben Donde estamos Listo Segundo, si, es igual Vamos a ver Imagina quien juega Imagina juega a Arsenal Bueno, a ver Como salió Albertini Bien Davids No, pero vamos a ver Vamos a ver que tal Rifan estas muchachones Mariano Avellan Que buenos centros da El Lembrus Llamcito Yo todavía no lo entreno No, voy por mil monedas Hay que comentar 500 monedas Y ya me gaste lo de tres meses De tres meses de los monas En la iglesia Bien, güey Bien, güey Qué transa, Ponteño ¿Todo bien o qué? Vamos a ver Miren ahí a Edgar Davids Ah, con el Ah, qué buena Albertini Albertini Jalan con la derecha No, me hagas eso Vamos al descenso, eh Vamos al descenso Necesito Mbappé Mariano Avellan Cierto brusa Ahora Konami anda bien Sí, güey Ah, no soy el único Leyó bien el disparo Y lo resolvió Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Messi Pase cruzado Un cabezazo increíble Gol Albertini No, tienes 90 Y no sé cuánto De pase, güey Pero hasta ahí llegó Enhorga oportunidad Metió el disparo Gol Gol No estamos Nos quedamos apegados, Cubi Que espectacular anotación Javier Ruiz mejor Una de 1500 Te hace más feliz Un pase bien medido Ismael Ruiz es mi vecino Y está casado Y tiene dos hijos Paradón espectacular Recibe el pase en zona de peligro Verán Cabezazo Lo consiguió Gol, gol, gol El flaco Oye, como estoy superando Es el carrero Y punto ese Que buen desmarque de Mbappis Aleja el de azul Que onda mi Brade Y cuando viene Va a toda velocidad Y la tiene Y se abre un espacio Va por ese gol El provecho del El provecho del Free to play Voy a defender El saco Porque este muchacho Sabe defender Todo Kikonami Efe Che maldínico Desde ayer en la De ayer los goles Te saco Me estaban haciendo Lo malo de ¿Vieron eso? A ver Los tres épicos Deniz el mejor Nedved y Albertini De lo más maleta Falta el otro Listo Venga Segundo Segundo partido Nedved le hace falta A doble toque Siempre lo he dicho Todo jugador Que me sale Le hace falta A doble toque El meme es verdad Es que tenía El 5 Se ve Está bien Encerrado No recuperas Porque inviertes Tan solo con los Blitzkur A este momento Esta cuenta Yo creo que Facilitado Por Por los Blitzkur Yo creo que Valdrían unas 30 mil monedas Subestimado Y así con ganas De soltar Los Blitzkur Solo los Blitzkur Los que usan Los que usan Los que usan Línea de 5 Para superar Para superar al rival Que hacia donde Iba a ir Demasiado tarde Cuando ya te diste cuenta Que está por delante De su rival Paco del impacto Las salidas Las salidas Tienen un problema Tienen un problema Con las salidas Las salidas Y así con las salidas Tienen un problema ¿Qué pasa? No se puede ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espere, ese bro que habilidad le falta a Messi 2015 para que sus tiros potentes sean mejores. Yo le puse tiro con peine, pero eso ya es dependiendo de la persona. Brian Chica, ¿qué tal bro? ¿Cómo va? Qué transa, Brian. Todo bien. A ver, Nedved. Gárala, gárala, gárala. ¿Viene el BD? Nedved tiene buen cañón. Esas formaciones no sé cómo defienden también Jaja. Miren, ¿a dónde están Neymar y Maradona? ¿Vieron hasta la mitad de...? Raze, miren, Raze, ¿dónde anda? Raze. Llevan la delantera, pero se ven algo tímidos. Parece que les preocupa mantener su ventaja y la van a defender con garras y dientes. No manches, ha estado bajo. Parece una jugada de peligro. Albertini. Y consigue liberarse con un regate. Jesús Alberto Anguero. Miren mi presión en la frontal. A su pinche madre. Neve. Milan, todavía tiene las cartas que pueden cambiar el curso del juego. Vas ahí. Ay, Albertini. Javier Ruiz, no sé cómo le sirven usar esas formaciones. Eso es lo que les digo del control hacia el frente orientado en automático. No me gusta. No me gusta. Es algo muy random. Porque yo no quiero... Miren, hasta donde se llaman las cartas. Yo ni el globo estaba ganando un partido y subía a primera y se me cerró el juego solo y me bajó en puntos. F. No lo sé. Pues yo creo que este... Un buen espectáculo para todos. ¿Qué puedo decir? Davis. Hay que usarlos, hay que darle habilidades, hay que estrenarlos. Esta línea de cinco era, pues entre comillas, un... Un esbet bien. Recuerden que es un destructor y un organizador. O sea, son jugadores que no van a ser muy frontales, muy agresivos en el ataque. Yo creo que a Davis hay que entrenarlo tal y cual un destructor, un recuperador nato con un medio escudo al lado y Albertín es un organizador. Con un medio... Yo creo que estos dos juntos... Bueno, por lo menos yo no me acomodo. No acomodo usar a estos dos jugadores juntos. Me imagino que sí hay gente que lo... Que lo... Que lo hace. Pero pues bueno, a destacar de estos tres, yo creo que... Nesbeth, aunque ninguno anotó, Nesbeth de lo más rescatable o por lo menos para mi estilo es de lo que más uso. Por ahí yo creo que hay un Casemiro, como lo están viendo. Hay matados, si ya los tienes, creo que puedes dejar pasar. Creo que puedes dejarlos pasar. Tengo aparte yo el de Holanda, el de... Juni, el lobo Konami, no quiere que suba a primera por una vez que iba a llegar. Así que ya saben, suscríbanse, activen campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!